Muchachones, hoy los voy a invitar a la tienda caminando, nos vamos a ir caminando Ay, estoy viendo como mapache, es que yo no me, no, yo me la estoy pasando muy bien ahora sí Vámonos muchachones, bienvenidos nuevamente a mi canal a su casita y vamos a caminar un rato Paró de llover, pero ya sí llovió bastante, bastante, bastante llovió Se me olvida siempre el selfie stick, muchachos, siempre, siempre se me olvida Me van a acompañar a la tienda, no es tan lejos, pero pues sí tengo que caminar, de hecho voy a caminar Un poquito, no es tan lejos Miren, tu vida está nublado, pero hoy no va a llover, hasta mañana y toda la semana, hasta la otra semana Primero Dios, dos semanas lloviendo La verdad sí se necesitaba que lloviera, a ver si me escuchan, voy a hablar recio Ya les subí, pues para que me escuchen por el ruido de la calle, verdad Les digo que, pues voy a caminar un poquito Son dos luces, como dos cuadras Pero no está lejos Aparte que necesito caminar Ya me hace falta muchachos Sí, hay que caminar Ya el lunes llegamos a Roquito Ojalá que ya, a ver qué dicen del cono Bueno, ya veo que como que no le estorba, pero A ver qué nos dicen del conito, a ver si se lo quitan Y aquí voy caminando Voy a hacer un mandado, miren ando Pues no trae el cabello agarrado Ay Dios Oh miren, hay mercadito allá A ver si ven Allá, por allá Allá Traía el pelo suelto Nada más que me lo agarré De hecho cuando hace frío salgo con el cabello suelto Pues para que me tape aquí mis orejitas Y me lo agarré Ahorita que salí Pero no, me lo voy a dejar suelto Mejor Ahí les dejé el video de El story time de Disneyland A ver qué les parece muchachos Fue mi primera experiencia ahí en el En el parque La verdad Yo como niña chiquita, de verdad Era fantástico Menos en año nuevo Nunca pensé ir en año nuevo A pasar año nuevo allá De verdad Pero va a haber una segunda Una segunda parte Ahí les dejé Hasta el final del video Terminó la El Ahora sí que La salida No es el intro Es la salida Y después de la salida Dejé el El bonus Como le decimos El extra Para que no se lo vayan a perder Esta segunda vez fue De verdad que Si fue mejor Fue igual de bonita Pero Porque nos encontramos Ahí algunas Personalidades Algunas Artistas Entonces por eso estuvo Y me encantó Es mi favorito De verdad No se lo pierdan muchachos No se pierdan Mis Mis videos Y suscribanse Y comentenme Denle like Si les gusta Si no les gusta Ni modo Estoy tratando de hacer algo Este Mejor Traté de cambiar Mi nombre Muchachos Pero No Creo que mi nombre Ya está ahí Como que registrado Para que lo busquen Así como estoy Hany Romero Blog Sin ese Hany Romero Separado Blog Y le quité el romero Y buscaba Hany Blog Y manda primero A mucha gente Más que Yo Entonces mejor Le dejé El Hany Romero Por eso No lo quería Hoy traté Pero no No me quedó Y no me gustó Traje este Chamarrón Tamaño esquimal Está grueso Y es bien calientito Anoche estaba haciendo Bastante frío Porque Ay perdón Salía A comprar Vamos a preguntarle Como da las florecitas Para comprarme una Ahorita que vuelva Me voy a Otro regalar Me voy a Otro regalar Unas flores ¿Saben por qué? Porque me gusta Que Pues me gusta Tener Así como que Tenga un colorcito ¿No? Ahí mi Mi cocina O mi hogar O mi casita Por eso me gusta A veces tener flores Y están bien bonitas Allá está el muchacho Pero ¿Cómo? A ver Vamos a dejar pasar al señor Buena gente en la calle Muchachos Yo prefiero Que pasen los carros ¿Verdad? Yo voy caminando A gusto No importa Que tarde No importa Voy caminando Miren Me hubiera cruzado En aquella luz de atrás Porque aquí No Tendría que cruzar Dos Y allá Bueno allá también Pero igual Hay menos carros Y yo soy muy amable Con la gente en la calle Aunque vaya caminando Los lentes Para ver el panorama Bueno También para que me pegue El airecito Verán Como me gusta El aire fresco En la cara No sé qué onda Pero me encanta Muchachos Mis ojos están hinchados Y no voy a llorar Están hinchados De dormir Bueno Me levanté bien Tarde Ahora sí Once pasadas Pero resulta Que Dormí como a la una Antes de la una Ahí andamos Yo y el muchachón Como Como sonámbulos A medianoche Estaba editando El video Estaba un poquito largo Más lo que le tenía Que agregar Como que sí muchachos Tengo que buscar Los archivos Tengo que sacarlos Tengo que cortarlos Tengo que Incluirlos Y la verdad Sí Es como un poquito Así No Me gusta Me gusta Pero sí es un poquito Más de trabajito Entonces No me quedaba La verdad No podía Entre que hacía una cosa Y hacía otra Platicada con el hombre Y bueno Aquí vamos llegando A la tienda Vine aquí A un mandadito Ya Nada más a eso Vine Ya me regreso Vamos aquí A darle Y ahorita Platico con ustedes De vuelta Rumbo a la casa Porque amenazo Con ir a A Comprarle flores Al muchacho Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Ando viendo Aquí algo No sé Que comprar Cuál es la opción Si comprar una cámara O comprar Una cámara nueva O comprar Este Ahorita voy a echar mecánica Muchachos Ya saben que yo No he echado mecánica Porque no he querido Porque Pues tengo otras cosas Que hacer La verdad Pero Ahorita voy a echar mecánica Voy a conectar Aparatos Y todo eso Para Emplear la función Que les comenté Que puedo conectar La cámara Al teléfono Y La cámara me enfoca Y al mismo tiempo Me veo en el teléfono Ya no necesitan Una cámara Con doble pantalla Si ya tienen una Si tienen una Ay déjenme agarrar Es que como vengo Caminando y hablando Y con el cubrebocas Si tienen esa opción De tener una cámara Regular Comprense un adaptador Pongan la cámara Conecten el adaptador De la cámara Al teléfono La cámara Los va a enfocar Y ustedes se van a ver En el teléfono Y van a poder transmitir A una página Entonces Ya vienen las nubes Va a seguir lloviendo Mañana y toda la semana Vamos a comprarle Unas flores al muchachón Que le dije ¿Verdad? Y dos Porque me las voy a comprar Porque yo quiero Así que No crean que yo necesito Esperar un regalo No Yo me autorregalo Cuando quiero Y me gustaron Están bien bonitas Y huelen tan rico Vamos a comprarle A ver Dame el de 10 Muchacho Espérame Ay no lo dudo Que se me ha de caída No que sea Gracias Gracias igualmente Miren Huelen rico Se sienten frescas Huelen fresco Ya me compré Ya me compré Una florecita Porque yo siempre Porque yo siempre Les pongo Lo que son las rosas Yo siempre Le pongo Agua bien helada Para el rosal Agua bien helada Porque el rosal Es Es flor de tiempo de frío Es planta de tiempo de frío Entonces Yo así lo hago Pues ya me compré Mi ramito de flores Las voy a poner ahí En un Ahí en un lugarcito Ahorita voy a acomodar También algunas cosillas Y Dije Voy a comprarme algo de comer Pues no No me compré nada de comer Compré rosas Es imposible traer lentes Traer lentes con Con este cubrebocas Se empaña demasiado Pero me los quito Ya llegué a la casa Ay no sé Tiene esto Dios santo Ok Ahí está A ver si no se me cae Ya llegué a la casa Pero que creen muchachones Yo no tengo Fíjense Que tenía jarritos Jarros Jarrones Jarritos no Jarrones Jarrones para las flores Porque pues si me han regalado Flor de edad Y vienen en jarritos Pero resulta Y resalta Que los saco Y los tiro Fíjense Que tenía jarritos Jarritos Jarros Jarrones Jarritos no Jarritos no Jarritos no Jarrones Pero este No tengo un jarrón ahorita Y como saben Compré mis florecitas Y las voy a poner En este vasito En este vasito Las voy a poner Voy a medirlas A ver Que tanto Le corto Porque si tienen Así como que Ahí está Si tienen el palito Así como que Es muy grande Ya saben muchachos Me las autorregalan Estaban bonitas A ver Que son largas Voy a cortar Aquí Nada más que Ese olor al del clavel No me gusta Muchachos Le dejaría Las puras rosas Pero Este pues Si combina bonito Mira Si combina bonito Entonces Así las voy a poner Ah Me iba a meter La cosa Esta A ver si puede A ver Hola roco Ahí está Se la dejo Se la quito No Yo creo que se la voy a quitar Voy a dejar perder Se la quito Y nada más Dejo las flores Las flores Ahí está Le voy a poner agua Bien helada Muchachos Ya saben que al rosar Agua bien helada De preferencia Con hielo Porque los rosales Son del frío Entonces Eso le vamos a poner Mira Compré flores El roco me está viendo Compré flores Y le vamos a poner Agüita Para que ponga bonita La casa Ok Ok Me queda Bien Vamos a ponerle Agüita Bien Bien fría Todo el roco El roco Mira Que anda oliendo Que son flores Ay Compré flores Te gustan Miren Las anda oliendo Bueno Vamos a ponerlas acá Limpiando No 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 ¿Verdad? 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 Andaba acá de chismoso Para los que van a comer Vine a mis quesabirrias Miren que rico Uy muchachos Tienen que probarlas Busquen las quesabirrias Donde haya Que toda la gente Cocina rico Vayan y busquen Una quesabirria Porque estas Están sabrosas Miren Gelblocks Lo que se perdió El domingo pasado Quedé Bien Bien llena De verdad Que quede bien llena Bien rica Sabrosa De verdad que sí Ahí los que estén aquí En mi área Bueno No en mi área ¿Verdad? Yo vengo hasta acá Yo me deslizo hasta acá En el área de ¿Dónde estamos? De Almaden Almaden Ay no sé Bueno Más bien hice muchachos Son los tacos Los güeros Anoche Nos pasamos una velada Tan bonita Ahí en el canal De Marita De verdad Los domingos Bueno Sábado Fue sábado El sábado Ayer anoche Sábado Hace carioque No traigan cilantro Traigan Cilantro El detalle Es que ellos Están Tiempo florida Y acá nomás Me dejan picada Porque Acá conmigo Son tres horas menos Y yo apenas A las que iban a ser Las once Las once Si creo que iban a ser Las once Cuando ya me fui Pero este Eran como diez y media Más o menos Pero ya me fui El solo Este es el detalle Que acá me dejan picada Y ahí anduve buscando En vivos Para ir a cantar A seguir cantando Y ya no Y ya no encontré nada Me puse a ver una serie No es serie Estoy haciendo un maratón De un canal Muchachos Porque Les quiero decir Que aquí Su servidora Es fanática No es fanática Me encanta La historia De Pedro Infante Pero Yo no sé Si han escuchado Eso de que Resulta que Ahora sí Como dice No estaba muerto Entonces Este me he puesto A ver Toda esa Toda esa investigación Porque es investigación Muchachos Y lo que están haciendo Los muchachones De verdad que De verdad que Está interesante De verdad que Sí Como te puedes imaginar Algo Que supuestamente fue Y a la vez Pues no fue Entonces Yo sí les voy a contar Una anécdota Muchachos De todo lo que yo he escuchado En ese canal En esa investigación Yo recuerdo Cuando nosotros Estábamos pequeñitas Ya saben Que nosotros Vivíamos en un campo Agrícola Llegaba mucha gente Del sur Del sur de México Entonces Llegaba un señor Ahí Que mi mamá Le daba comida Y eso Yo me acuerdo Me acuerdo Yo estaba chiquita Que él decía Cuando se ponían A hablar de Pedro Infante Y eso Decía El señor Se llamaba Fernando Que en paz descanse Yo no sé Si ahorita exista O no En ese tiempo El señor Estaba bastante enfermo La última vez Recuerdo que llegó Ya sin una pierna Pero él decía Yo me acuerdo Que decía No Pedro Infante No está muerto Pedro Infante Anda escondido Por allá Por la sierra De Este De Chiapas De Veracruz Por allá Así nos decía De verdad Y yo cada que me pongo A ver las historias De hecho anoche Estaba viendo Dos videos Eso era lo que nos decía Que Pedro Infante No estaba muerto Que andaba escondido Fíjense Que ahora Que yo estoy Escuchando Toda esa investigación Yo recuerdo Estoy recordando eso O sea Y le platico al hombre Lo que el señor Nos decía Que ya terminamos De comer Pero ahí Les sigo Les sigo platicando Los voy a dejar Muchichones Les vamos a oír Un poco de música Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye